acá estamos en el lago otra vez miren acá por esta calle esta colonia como se llama esta colonia de acá salmiguel salmiguel ahora lo voy por aquí mira el gatito ya viene la búsqueda avienta el gatito salmiguel le voy a chungir cave comece en mi vive uel parece que va a llover el cielo se está nublando parece que va a llover ay mamá me estoy mojando ya se ve en esta casa miren a como se van a ir a bien recién a ver en que se está subiendo mira vamos a ver como se pasean estos chavos a ver mira como se pasean los chavos mira fíjate como le hacen como se avientan aquí 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 ¡Gracias! 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 ¡Al revés! ¡Al revés! ¡De espaldas! ¡De espaldas! ¡Gracias! 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 Se siente bien feo Ya se me imaginaba que me iba hasta allá Hasta el corazón me tembló ¿Cómo se divierten acá a este lado los chavos? ¿Cómo qué? ¿Cómo los divertidos? Bueno ya nos divertimos acá No hombre se siente bien feo de veras Sentí que no me iba a poder parar porque me iba a estampar hasta allá abajo Está peligrosito Pero sí Está peligroso pero se divierte Lo bueno que no pasan carros Pasan allá de vez en cuando los chavos Y si pasan pues pasan bien querido Porque ya saben que están los niños ahí divirtiéndose Ah oye ahora cierran todas las tiendas Ah pues es jueves ya Y es jueves alto Acá andamos por la provincia de San Miguel Ya no hay Creo que no está el señor ¿El señor? ¿El señor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah ya no creo que no estaba Por aquí Por aquí creo que hay unas parientas Aquí eran las primas Ah sí En esta casa ¿Verdad? Si la salió la casa esta no ¿Verdad? Es esta de las primas ¿Qué es? ¿Y esta cara está tranquila? ¿Qué es? Un taller mecánico Tiene un montón de cosas de ahí. Ah, era por allá, mi chino. Yo me vine por aquí. Miren, aceleré la vuelta por acá. Hay un perro. No se ve la conicone aquí arriba. Ah, no, ya vi. Todavía. ¿Para qué lo debo levantar? No. Con permiso, mil disculpas. Disculpas. Andamos grabando para la televisión. No, para los de Estados Unidos. Sí. ¿Usted tiene familia en Estados Unidos? Sí. Estamos a platicando de la fiesta del sábado. Ah, mire. Oh, ¿tiene familia en Estados Unidos? Sí. ¿Quiere mandar saludos o no? Sí. Ay, no. ¿Quiere mandar saludos? Sí. ¿Quiere mandar saludos? Para allá. Sí. ¿Quiere mandar saludos? Sí. ¿Quiere mandar saludos? ¿Quiere mandar saludos? Sí. Sí. A ver. Vamos por aquí. Sí. Y vamos a ir a... Gracias.